Eres una chica pretención Pero muy celosa, pero muy celosa Tus caricias, tus sonrisas y tus besos Me tienen embelezado Eres una chica pretenciosa Pero muy celosa Tus caricias, tus sonrisas y tus besos Me tienen embelezado Yo no sé qué hacer Con esta chica tan vanidosa Pero que goza con mi querer Tú me amas, tú me amas, tú me amas como yo te quiero tanto Y me entregas, y me entregas la fragancia de tu cuerpo perfumado Tú me amas, tú me amas, tú me amas como yo te quiero tanto Y me entregas, y me entregas la fragancia de tu cuerpo perfumado Y me entregas la fragancia de tu cuerpo perfumado Eres una chica pretención Eres una chica pretenciosa Pero muy celosa Tus caricias, tus sonrisas y tus besos Me tienen embelezado Eres una chica pretenciosa Pero muy celosa Tus caricias, tus sonrisas y tus besos Me tienen embelezado Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Con esta chica tan vanidosa Pero que goza con mi querer Tú me amas, tú me amas, tú me amas como yo te quiero tanto Y me entregas, y me entregas la fragancia de tu cuerpo perfumado Tú me amas, tú me amas, tú me amas como yo te quiero tanto Y me entregas, y me entregas la fragancia de tu cuerpo perfumado Y me entregas la fragancia de tu cuerpo perfumado